Hola y bienvenidos a una actualización sobre la situación actual que podemos encontrar en Florida y sobre todo lo que viene en camino. Y es que a pesar de no ser un huracán y ni siquiera una tormenta tropical, se espera que los restos, los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Zara tengan un impacto en gran parte de Florida hoy. Un frente frío se mueve a través del estado y está atrayendo la humedad asociada con lo que fue Zara hacia el estado, trayendo entonces todos los restos, todo lo que dejó Zara en partes del Golfo y en partes también del sur, pues se estaría moviendo hacia la Florida. Este frente frío, el temporal, traerá las temperaturas más frías que el estado haya visto desde los meses de invierno a principios de este año. Los metrólogos dicen precisamente, este frente frío no es un huracán y ya ni siquiera una tormenta tropical, pero se espera que traiga mucha lluvia. Eso es la División de Gestión de Emergencias de Florida, diciendo esas palabras. Si bien llegará a temperaturas más frías detrás del frente, los residentes hoy enfrentarán lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, corrientes de resaca, llegando a ser peligrosas, y también la posibilidad de tornados aislados. Con corrientes de resaca me refiero a ráfagas, ráfagas intensas, rachas de viento, y además, pues, también la posibilidad de tornados aislados. Esto, todo lo que estoy diciendo es para el estado de Florida. Por supuesto, esto no significa que no puedan formarse tormentas tropicales o incluso huracanes después de cierta fecha. ¿Cuál fecha? Pues, es que en otras partes de los trópicos, el Centro Nacional de Huracanes muestra que no se espera actividad tropical durante los próximos siete días. Lo que casi nos lleva al final oficial de la temporada de huracanes el 30 de noviembre. Pero, lo que vengo diciendo, eso no significa de ninguna manera que no puedan formarse tormentas tropicales o incluso huracanes después de esa fecha. Porque, como hemos estado viendo durante toda la temporada, ha sido bastante impredecible. Empezando antes de lo que se esperaba y también lanzando sistema tras sistema sin ningún descanso. Ahí tenemos, por ejemplo, los que se curvearon hacia la Florida, que fueron varios unos detrás de otro. Y, del otro lado, en la otra temporada de huracanes, lo que es del Pacífico, también tenemos la bestialidad, la monstruosidad que sucedió y que está sucediendo en la zona tanto de Filipinas, etc. Ya que ahí, pues, fueron seis, en menos de un mes, seis sistemas. Entonces, aunque el final oficial de la temporada de huracanes sea el 30 de noviembre, eso no nos confirma nada. Por el momento, lo que tenemos es que va a haber lluvia, va a haber posible precipitación fuerte. E incluso puede llegar a haber tornados aislados en el estado de Florida. El Centro Nacional de Huracanes dejará de emitir pronósticos tropicales dos veces al día el 30 de noviembre. Cosa que mantienen las dos veces al día. A partir del 30 de noviembre, eso se detendrá. Y aunque volverán a entrar en acción, si los meteorólogos detectan algo que deberíamos saber, van a dejar de hacer las actualizaciones escritas. Por nuestra parte, seguiremos, por supuesto, revisando los modelos, tanto el GFS como los demás, para poder traerles actualizaciones, si es posible, en el segundo en el que suceda. Por el momento, esa es toda la información que tenemos con respecto a la situación que va a enfrentar Florida. Si viven en Florida, si son de ese estado, si conocen gente, por favor, compártanles esta información. Y si son de allá, por favor, manténgannos informados a través de comentarios. Comenten, díganos qué piensan. En general, los invito mucho a los que están viendo esto a comentar, a hablar con nosotros. Nos interesa saber qué piensa nuestro público. Por el momento, eso sería todo. Denle like. No olviden, por supuesto, suscribirse y activar la campanita para mantenerse actualizados. No olviden, por supuesto, suscribirse y activar la campanita para mantenerse actualizados.